Oh, quien pudiera andar con Dios su dulce paz gozar, volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor. Oh, tiempo aquel en que lo vi gratifica visión. Su fiel asiento del amor oyó mi corazón. Aquellas moras de solas guardarás aún el sol. El mundo a lagos no podrá sufrir sin falta de amor. Paloma santa, vuelve a mí, oh, para que tome. Perdona el pecado, ¿con qué te pondré? Perdona el pecado, ¿qué tal? Gracias por ver el video.